Amigos, estamos aquí ya listos y preparados. Ya vieron a nuestra invitada, Camila, y esto va a ser espectacular. Así es, pero bueno, tocó hablar de modas aquí en la revista. Despertaron un poquito cambiando el panorama de esta mañana, así que jueves con un sabor a viernes chico. Así que este fin de semana si usted tiene un acontecimiento, cualquier evento. Y bueno, usted tal vez dirá, no encuentro algo ideal para mí, estoy un poquito gordita o estoy muy flaquita, nada me hace, no me entra, ¿qué me voy a poner? Bueno, en esta oportunidad nos está visitando Lili Modas. Sí, Lili, a la luz con nosotros. Bienvenida, fuerte el aplauso, por favor, porque hace mucho, mucho, mucho que ya teníamos ganas de tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Hola, me son Lili, a la luz con nosotros. Primero que nada agradecerme por el espacio que me brindan para poder mostrarle un poco de las opciones que tenemos como tienda para ustedes. Bueno, esta tienda me llama mucho la atención, Lili, ya tú nos explicarás, porque tiene un enfoque diferente, ¿no? En cuanto a la moda. Es obviamente moda que tiene toque de glamour, sensualidad para la mujer real, como se dice, ¿no? Así es, mire, nosotros por ejemplo queremos mostrar el vestir, ¿no? De la mujer real, de la mujer con curvas generosas, para aquella mujer, para resaltar la figura de toda mujer, ¿no? Porque lo primero que vemos siempre cuando miramos una propaganda, un material de moda, siempre miramos a veces la modelo delgadita, ¿no? Sí. Lo común, digamos, que sabemos que es una modelo delgadita. Un cuerpito. Sí, entonces cuando vemos esa imagen, por ejemplo, siempre nos decimos, no me va a hacer o no me va a quedar, ¿no? Entonces es que queremos romper esa mentalidad. Entonces queremos ver que esa prenda puede dar tanto para la mujer delgadita como para aquella que tiene, como les decía, ¿no? Curvas generosas. Perfecto. Una vez habiendo entendido el concepto de Lili Modas, queremos por favor ver cuáles son las opciones que nos ofrece Lili. Por favor, yo te dejo porque tenemos modelos a esta hora de la mañana que nos van a presentar justamente la variedad en estas prendas. ¿Qué ustedes conocerán? Reconocerán rostros por ahí, obviamente, de tiempo. Julita, ¿dónde está Julita? Obviamente aquí nuestra modelo, ¿su nombre? ¿Qué? Anita, a ver, por favor, Lili, tú dirige la pasarela, por favor. Así es, yo quiero presentarles aquí a Julia. Julia viste una camisa manga bufante que tiene plegado una cinta que hace la forma de un cinturón, ¿no? Que podemos acomodarlas, ya sea con un rostro en la parte de adelante, podemos resaltar más, digamos, nuestra cintura también, colocándola hacia atrás. Eso depende ya de la creatividad de la mujer, ¿no? El enfoque que quiera darle. Ella lo combinó, su camisa bufante, por ejemplo, con una calza de tencel, ¿no? Que es simila mucho al jeans. Entonces, ella tiene para ustedes esta propuesta, ¿no? Que es muy jovial, es también formal. Entonces, ya podemos despedirla. ¡Guau! ¡Bravo! Entonces, ahí podemos ver, entonces, una estructura muy bonita. Ahora vemos, por favor, la siguiente. Mi guía es Anita. Anita nos presenta un modelo chamise. Es muy cómodo, es muy fresco, el material muy fresco. Esto nos permite a nosotras la comodidad que aquí en la región necesitamos, ¿no? Para estar en nuestro día a día. Podemos utilizarlo en varias ocasiones, siempre y cuando podamos resaltar con algunos accesorios. Él puede dar tanto con tenis bajito, con tenis planito, podemos ponerle un estileto. Varias opciones para usar un chamise. Me encanta, me encanta, Anita. Muy guapa ella. Esa es la primer pasarela, como dijimos, ¿no? ¿Cuántas pasarelas tenemos esta mañana? A ver, ¿cuántas nos trajiste, Anita? Vamos a presentar tres por cada modelo. ¡Guau! Cada modelo. A ver, me encantó mucho, me encantó mucho los dos estilos. Me gustan las prendas como tenía Anita, la verdad. Yo soy más casual, ¿no es cierto? Más un poquito casual, más este... Ya lo que nos mostraba Julita, era un poquito más elegante, formal, amoroso, pero hay para todo. Sí, tenemos varias opciones. Por ejemplo, el modelo que nos presenta Anita es algo, como tú dices, ¿no? Más casual, más cómodo. Porque si te das cuenta, nosotras acá en nuestro día a día, sobre todo para aquellas, digamos, que somos mamás, estamos en labores, que hacemos varios oficios en el día. Por si te das cuenta, hoy en día la mujer hace varios oficios, digamos, no solamente ya estamos como mamá en casa, sino que estamos desarrollando varias actividades. Entonces, eso nos permite tener la comodidad para poder desplazarnos el día entero. Yo me di cuenta que tú también viniste. ¿No querías modelar, Lili? Sí, ella también se vino, mira, bien vestida con prendas. Ay, no, no, me encantó. Vemos la rapidez de nuestras modelos. Me encantó esta siguiente prenda. Ya, Lili, contigo vamos a cerrar con broche de oro, ¿ya? Ya, ella lo va a cerrar lo último. Muy bien. Muy bien, ya, wow, no puedo creer, me encanta igual. Me encanta, me encanta. Necesitamos que vean esto, por favor. ¡Oh, ya! Ya se están adelantando, tranquilos. Ahorita enseguida vamos a tener, ahí está, ustedes pueden observar. Pero bueno, vemos el detalle ahora de esta falda. ¿Cómo, qué nos puede explicar, por favor, un poquito de detalle de esta vestimenta? Claro que sí. Julia presenta un crop, digamos, porque él no es tan largo, ¿no? Un crop con manga mariposa. Entonces, este crop lo hemos combinado con una falda jeans de corte sirena. Él tiene un excelente armado, resalta mucho la figura de la mujer. Sí. ¿No? Entonces, y el otro detalle de la falda que tenemos es la abertura que tiene entre las piernas, que lo hace mucho más, este, diferente, que es lo que buscamos en cada mujer, ¿no? Que cada mujer pueda encontrar su estilo, porque tenemos mujeres que son, este, empoderadas, ¿no? Tenemos mujeres que son glamurosas, tenemos mujeres que son, este, más casuales también, más formales, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos mostrar, distintas opciones que ellas puedan escoger su estilo y encontrarlo, sobre todo, porque normalmente siempre decimos, ¿será que me queda? Es un look que puede usarlo, si te das cuenta, una jovencita, como también puede usarlo una mujer de 35, 38, 40 años. O sea, porque siempre decimos, este, ay no, ya no estoy en edad, pero si nos permiten ver, es una prenda que no está extravagante, no está ella mostrando demasiado, está coqueta, pero no está afuera de lugar. Entonces, eso nos permite, digamos, este, que la ropa no tenga edad, esto es lo que tenemos que aprender nosotras, a ver que la ropa no tiene, este, tiempo de extiración, no está permitido hasta cierta edad y luego ya no utilizarla, ¿no? Pulita, te ves sexy, Pulita, la verdad, ¿para qué negarlo? Sexy y glamurosa, ¿no? Sexy y glamurosa, pero me llamó bastante, realmente, ¿cómo le decimos? El tipo de falda, el estilo. Falda, pantalón, o sea, con punta, ¿no? Falda sirena. Falda sirena, increíble, parece, no, me encantó. Muy linda, muy linda, la verdad. La blusita, igual todo combinó, pero vamos con nuestra siguiente modelo que también está visitando en esta mañana con el siguiente vestuario. ¡Anita! ¡Qué guapa, Anita! A ver, Lili, por favor, ¿qué trae fue esto, Anita, ahora? A ver. Anita hoy nos tiene la propuesta de una blusa muy cómoda también con las manguitas tres cuartas, que es lo que nos encanta a la mayoría, por ejemplo. No queremos, este, por ejemplo, la blusa que sea muy cortita, las mangas, o también quedarnos con la manga cero, pero tampoco queremos estar totalmente cubiertas. Entonces, la manga tres cuartas sería la opción ideal, y ella lo combinó esta vez con este short, con un voladito en la parte de abajo, que siempre, siempre tenemos que buscar, siempre resaltar un poco más de la figura. ¿Son dos piezas? Sí. Ah, pensé que era una. Son dos piezas. Era uno, como un macacón. Como, ajá, exacto. Y podemos nosotros armar los conjuntos, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso es una blusa suelta, y ella lo combinó con ese short que ella lleva el voladito en la parte de abajo, con unos detallitos de gripi. Que hacen abajo, sí, con una cinta, ¿no? Entonces, mire, ella se siente cómoda, ella está lista para poder ir a un almuerzo, puede ir ahorita, por ejemplo, a realizar un fin de semana, ¿no? Fin de semana también, ¿no? Una reunión con las amigas, algo casual. Entonces, algo casual y algo que, pucha, siempre nosotros tenemos listos, digamos, porque siempre hay, por ejemplo, que ya el tiempo nos agarró y no nos permite, no nos permite estar definitivamente más un poquito, más cómoda. Pero, ¿dónde podemos encontrar todos estos accesorios, todas estas cimentas, estas prendas de vestir, por favor? ¿Dónde queda Lili Modas? Lili Modas está ubicado en la avenida Fernández Molina. Estamos, este, frente al supermercado Anthony Ross. Entonces, ahí nos pueden buscar, estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las doce y media y por la tarde volvemos desde las tres hasta las siete y media. Lo que me encanta es que quedó claro, ahorita nos queda una pasarela más, ¿no? Sí. Pero quedó claro y yo lo digo porque soy televidente también, ¿no es cierto? Yo digo, ah, no, por lo menos ahí, es que cuando uno se va a comprar ropa, siempre lo que ven los maniquíes es lo que le llama la atención, ¿no? Pero obviamente que cuando ya te lo pruebas, no es cómo te va a quedar. Ahí te niegas, te sientes mal, te frustras. Claro, ahora vienen estas opciones, obviamente con mucha más confianza, uno va a ir directamente a buscar donde sabe que va a encontrar prendas para nosotros. Curvi, curvi buena, ¿no? ¿Cómo se dice? Curvi buena. Curvas generosas. Generosas. Pero no, o sea, yo digo, algo fue etiquetas y estereotipos y vemos también mujeres reales. ¿En qué sentido mujeres reales? De las mamás, imagínate, ¿no? De tener sus pequeños, sus hijos, tal vez un poquito se ha descuidado, pero a veces dicen, no, yo no me puedo cuidar, ¿por qué no te preparas bien? No hay ropa para mí, todo es para mi hija. Es lo que te comentaba, por ejemplo, la mujer después que tiene un hijo normalmente tiende a deprimirse, tiende a que ya no está con el peso o el cuerpo que tenía antes, ¿no? Empieza, digamos, a esconder o a pensar que tal vez como la falda que tenía Julita no era su estilo, pero sin embargo tiene que ver que sí, que sí le permite, digamos, porque tiene, no tiene, como les decía, no tiene un tiempo de exploración la vestimenta, ¿no? Y es por eso que ofrecen aquí en Limona, todo el tipo de vestimenta para ellas, ¿no? Exactamente, tenemos para Delgadita, tenemos también Calla Plus, digamos, siempre buscando que todas puedan encontrarse. Muy bien, yo envío, es que yo ya quiero que vean, por favor, lo que tenemos aquí. Bueno, y si vamos a comenzar con Anita en esta tercer pasarela, por favor, Lili. Aquí tenemos otra opción que es un poquito más glamuroso, ¿no? Mostrando que tenemos ropa para algún evento especial, tal vez una boda durante el día, ¿no? Ella luce un vestido cuello en B, que resalta bastante la figura, si te das cuenta eso nos estiliza bastante la parte del cuello, nos permite mostrar, digamos, lo que nosotras queremos ver, si ella quisiera lucir, digamos, algún accesorio, lleva las mangas tres cuartos, está en tendencia bastante el brillo, ahorita tenemos bastante tendencia en brillo, ¿no? Entonces, no quisimos quedar atrás también para esas partes que son siempre las fiestas, ¿no? Entonces, tenemos esta opción, mira, donde ella puede resaltar un vestido de fiesta, de noche, que puede ser este bolichero, puede ser para una boda formal, así, y ella está presente aquí también para mostrarles eso. Bien, sí, sí, Bob, me encantó esa opción para la noche y no es del todo elegante, no es cierto, es formal, es una mezcla de ambas. Sí. Perfecto. Tenemos otra opción. Ella puede presentarse en una fiesta tipo paraú, que tipo fiesta, puede ser una cena social, ¿no? Entonces, varias opciones. Qué lindo, Julita, qué trae puesto, Julita, ahora, qué guapa. Julita nos presentó ya dos opciones glamurosas, ¿no? Entonces, esta vez nos toca mostrar un estilo más esport, más casual, donde ella es una opción que puede ser para aquella mujer hoy passionista que trabaja, pero por el hecho de estar trabajando tal vez una ingeniera, ¿no? Así, digamos que tiene bastante corrateos así durante el día. Entonces, ella no quiere pasar muy simple también, ¿no? Entonces, ella está combinando, mira, lo esport con lo formal. Ella lleva un blazer a rayas, combinado con un jeans y un croc por dentro. ¿Para qué tipo de evento sería más o menos este tipo de vestimentes? Esta pinta, digo, este outfit. Este ya puede ser para una salida entre amigas por la tarde, ¿no? Deja así. ¿A un café? Sí, a un cafecito, ¿no? Entonces, pero como también te decía, ella puede usarlo en su día a día durante sus labores. Sí, ¿no? Por eso te decía, es para aquella mujer que tiene labores y que puede trabajar durante el día, pero que no tiene la facilidad de estar, digamos, con los tapones, ¿no? Entonces, porque ella lo combinó con un tenis, si te das cuenta, entonces ella está lista para realizar su plan de trabajo así, volando todo el día. Te encanta. Súper cómoda. Julita, ve una vueltita, por favor, para que vean el largo de la chaqueta o blazer, ¿no? Sí. Qué linda combinación. Y es importante los colores, ¿no? Sí, sí. Porque hacen mucho eso. Sí, tenemos siempre que tratar de resaltar los colores. Si te das cuenta, antes era imposible que nosotras morenas utilicemos un rojo, ¿no? Entonces, si te has dado cuenta, Julia presentó opciones con colores bien chillones, o sea, el fucsia, el rojo, ¿no? Entonces, y nos permite, nos permite a nosotras estar cómodas, nos permite a nosotras encontrar nuestro estilo y estar a gusto con nosotras mismas, que es lo importante. Encontrar y sentirnos bien con lo que vestimos. La verdad, estoy más que segura que como ya, pues, ya es hora de hacer compras, veía por ahí, muchos estados de mis amigas en Facebook y, este, tenemos que renovar el clóset en un lugar donde se ha pensado para todas nosotras, amigas. Para las más flaquitas, para las más rellenitas, para las que tenemos curvas generosas. Aprendí, aprendí eso hoy día. Y, pues, bueno, ¿no? Para todas las edades también eso es muy importante. Me encantó, me encantó tener la presencia de ustedes. Gracias. Vamos a cerrar con broche de hora, ¿no, Julita? Anita, ¿qué piensas? Lili también tiene que ser una pasarela. Obviamente, porque ella también, también estás luciendo, ¿no es cierto? Prendas también de Lili Modas. Por favor, restenme su micrófono. Vamos a acomodarnos con ustedes. Lili Aragú, señores, propietaria de Lili Modas. La persona que, obviamente, ha pensado en todas nosotras. Y miren, por favor, ella también. Mire, yo no sé de moda mucho, ¿no? Pero voy a decir que tiene un pantalón acampanado. Una pantalón de Animal Print. Una blusita negra, semiformal, elegante, bonita. Así es. Traté de combinar, ¿no? El Animal Print, la pantalona, con una blusa que no sea tan cerrada, por ejemplo. Porque si ya estoy utilizando ancho abajo, no puedo ponerme muy ancho arriba. Tengo que tratar de equilibrar, ¿no? Para poder encontrar, digamos, el punto donde yo me siento cómoda. Bien, les agradezco nuevamente un aplauso para nuestras modelos, para Julita, para Anita, que nos han presentado realmente prendas espectaculares. Y para Lili, por supuesto, porque estuvo aquí muy puntual para poder compartir junto a nosotras y darnos opciones. Última pasarela, por favor. Yo con eso te despido. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ustedes, ¿no? Como siempre, invitarlos a que puedan visitarnos siempre en Lili Moda, que vamos a estar muy atentos para asesorarlas, ayudarlas a que ustedes puedan encontrar la vestimenta adecuada y sentirse bien consigo mismas. ¿Vamos a volver? Claro que sí. ¿Sí? ¿Con otras prendas? No. ¿Vuelven con otras prendas ahorita? Sí, para en otras que siempre nos puedan abrir las puertas de su casa televisiva, nosotras estaremos aquí. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Y con esto merecemos irnos a una pausa. Por favor, al retornar más entrevistados, la información continúa y la revista también. Volvemos.